Hoy te voy a dar 10 consejos para dormir más y mejor. El descanso es muy importante y el sueño es reparador, y tu vida depende de ello. Hoy en día tenemos tantas distracciones que dormir 7-8 horas diarias se está volviendo en un imposible. Ten un ritual de sueño, veste a dormir cada día a la misma hora y levántate a la misma hora. Los humanos somos animales de costumbres. Evita echarte una siesta después de las 4 de la tarde. Nada de cafeína ni alcohol por la noche. El ejercicio va muy bien para dormir y descansar. Pero evítalo 2 o 3 horas antes de irte a dormir, ya que te puede excitar y puede hacer que no te duermas. Almuerza como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. La barriga vacía te va a hacer descansar mejor. Tu dormitorio tiene que estar en completa oscuridad, tener sábanas limpias y estar en un ambiente fresco. Coger un libro antes de irse a dormir es la mejor manera de que te entre el sueño rápidamente. No hagas otras cosas en la cama o en la habitación de matrimonio que no sea ir a dormir, ya que tienes que asociar es la cama al descanso. Bueno, siempre hay alguna excepción, pero ya me entendéis. Y si te cuesta dormir o tu mente te empieza a nivelar, intenta jugar con la respiración y la meditación. Son prácticas que te pueden ayudar muchísimo. Y anota la siguiente frase. Cuanto más te preocupas, menos duermes. Y cuanto menos duermes, más te preocupas. Así que hay que intentar salir de ese buque. Y si te cuesta dormir, pese a todo lo dicho, no mires la hora. Salte de la cama y vuelve cuando tengas sueño. Ah, y si te cuesta mucho, mucho, piensa que los humanos pueden estar hasta una semana sin dormir. Así que es verdad que a nivel psicológico cada vez vas más tocado, pero que el cuerpo tiene mucho aguante. Así que no te preocupes. Si con todo esto no basta, consulta a un especialista. Gracias.